Bendito a nuestro Dios, aleluya Estos días Dios está hablando al pueblo, aleluya Bendito a nuestro Dios, aleluya Y está tratando de dejar de entender y recordarle de la autoridad que nosotros tenemos Como hijos de Dios, aleluya Y como portador de sus palabras, Dios de poder Portador de sus promesas, bendito a nuestro Dios Y la llenura de su Santo Espíritu Gracias te damos, gracias te damos Bendito a nuestro Dios Gracias te damos ¿Para qué Dios no ha llenado de su Santo Espíritu? Gracias te damos Señor Yo estaba estudiando en este día Sobre la presencia y la gloria de Dios Oh gloria sea tu nombre Señor Y muchos pensamos, aleluya, que hay que conquistar algo diferente Bendito a nuestro Dios para poderse conseguir la presencia y la gloria de Dios Oh gloria a Dios sea tu nombre Yo quiero decirles desde que el momento, bendito a nuestro Dios Que en el libro de Hechos capítulo 2 En el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, aleluya Nosotros tenemos la presencia y la gloria de Dios Por medio de que hermano, por medio del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nuestras vidas Mi alma te alaba, te glorifica en este día No hay que buscarlo Si tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la presencia de Dios y usted tiene la unción de Dios Mi alma te alaba, te glorifica en este día Aleluya, nada dista, aleluya, bendito a nuestro Dios Que usted no pueda recibir la unción de Dios Nada, aleluya, praise God Esos obstáculos para que el pueblo de Dios reciba a Dios mío bendito a nuestro Dios El poder de él, aleluya En cada uno de nuestros servicios Mi alma te alaba, te glorifica en este día Mi alma te alaba, te glorifica en este día Lo único que hace falta, escucha bien Lo único que hace falta es el deseo del pueblo Lo único que hace falta es el deseo del pueblo De buscar sus promesas De buscar, aleluya, la unción de Dios Mi alma te alaba, te glorifica en este día Aleluya, Dios está apto, aleluya Y capacitado, más que capacitado Para llenar el pueblo de Dios de su unción Pero nosotros tenemos que ir al pozo de la gloria de Dios Nosotros tenemos que ser como la mujer samaritana Tenemos que ir al pozo, bendito nuestro Dios Para ir a buscar la bendición de Dios Para ir a buscar, aleluya, la unción y el agua, aleluya Que fluye para siempre Mi alma te alaba, te glorifica, aleluya Aleluya, escúchame que loco le voy a decir Hoy en día hay muchos cristianos mal asmañosos Alabanza sea tu nombre, Señor Aleluya Se fueron los améns Oh, gloria a Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Mi alma te alaba, te glorifica Oh, gloria a Dios Lo dañó el pastor Bendito nuestro Dios, aleluya Que quieren todo a la mano, bendito nuestro Dios Hay que llevárselo Bendito nuestro hogar, aleluya Bendito nuestro Dios, aleluya Yo quiero decirle en esta preciosa tarde, aleluya Que Dios está capacitado Pero tú tienes que ir a buscar tu bendición Sí, Señor No te vayas con mano vacía Oh, santo sea tu nombre Mi alma te alaba, te glorifica Gracias a Dios La mujer, jade Dios, samaritana No fue con la mano vacía al pozo Oh, sí, sí Fue con una vacía, ¿verdad que sí? Porque ella iba a conseguir lo que ella iba a buscar en el pozo Era agua Alabanza sea tu nombre En este día yo vine con mi vacía Mi hermano Vacía alo hacia el pozo De mi Dios Para que Él lo llene Y que rebose mi vacía De la unción de Dios Sí Mi alma te alaba, te glorifica Alabanza sea tu nombre Mi alma te glorifica en este día Aleluya Yo le voy a desmascarar a la enemigo En esta preciosa tarde A mí no me importa lo que usted está haciendo Y lo que ha hecho en el pasado El Dios de la gloria El Dios de la misericordia De la gracia Es capaz de llenar tu vacía De la unción y el poder Gracias te damos Gracias te damos My Lord Gracias My Lord Gracias te damos My Lord Gracias Mi alma te alaba, te glorifica Oh, gracias Si la iglesia de Dios Filadelfia Quiere crecer espiritualmente Dios tiene la capacidad Para hacernos crecer espiritualmente Gracias te damos, Señor Si nos queremos quedar en el mismo nivel Nos quedamos en el mismo nivel No por la razón de Dios Sino por la razón de nosotros propios Sí Sea tu nombre glorificado, Señor Mi alma te alaba, te glorifica Gracias te damos, Señor Mi alma Si usted está cansado de ir a lo mismo En la iglesia Pues cambia, Aleluya Tu manera de adorar a Dios Bendito nuestro Dios Si tú estás cansado, Aleluya De venir los domingos a lo mismo Bendito nuestro Dios Y que las horas se pasen rápido Para poder ir a mi casa, Aleluya Cambia tu manera de adorar a Dios Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios, Aleluya Y usted verá, Aleluya Que Dios va a suplir tus necesidades Dios va a llenar tus necesidades, Aleluya Porque Él sigue siendo Y os va a llenar, Aleluya Nuestro progredor Gracias te amo, Señor Mi alma te alaba, te glorifica en este día Oh, gloria a Dios Y ahí estoy cansado de desierto Alabanza, sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, te glorifica en el día Aleluya, en este día Mi alma te alaba Oh, sea tu nombre Y ahí estoy cansado de desierto Oh, sea tu nombre Yo no sé cuánto están cansados de desierto Oh, alabanza, alabanza Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, gloria a Dios Mi alma te alaba, te glorifica Mi alma, yo predicé un mensaje Muchos años atrás Aleluya, bendito nuestro Dios De la bendición del desierto Solamente suficientemente Dios Lo daba en el desierto Lo que necesitábamos Dios lo daba Gracias Pero la promesa fue que Ahí iba a haber una tierra que fluía ¿Qué? Leche y miel Bendito nuestro Dios O sea que ahí va a haber Mucho más de lo que nosotros necesitamos Yo estoy cansado, Aleluya Es solamente tener lo suficiente Para irme contento para mi casa Aleluya Es tiempo, Aleluya Que entremos, Aleluya En la promesa Bendito nuestro Dios De la tierra prometida De nuestro Dios, Aleluya Y que también podemos disfrutar Lo que Caleb y Josué disfrutó Mi alma, te alaba, te glorifica Alabanza sea tu nombre Tu bendición Mire hermano No depende de la persona que está a tu lado Sí, sí señor Alabanza sea tu nombre Tu bendición no depende de aquel que está al frente tuyo A través de ti Porque Dios que yo sirvo Aleluya Es un Dios justo Bendito nuestro Dios Dios nos da recompensa Aleluya Nos da la recompensa A aquellos que adoran a Dios Sinceramente De todo corazón Aunque está coloroso Caloroso aquí adentro A que haga calor afuera Aleluya Mi alma, te alaba, te glorifica A que mi voz se vaya Aleluya Yo adoro a Dios Mi alma, te alaba, te glorifica Mi alma, te alaba, te glorifica En este día Aleluya Mi alma, te alaba, te glorifica En este día Oh, sea tu nombre glorificado We worship you Jesus Alabanza We worship you My Lord Lift up your hands And to the Lord Salaman, salaman Levanta tu mano Hacia Dios En una forma Mi hermano De rendirnos O que Dios nos agarre Lo que tu deseas En este día Lord, return to me Lord, Father God Oh, I surrender Father God In the name of Jesus Padre, en el nombre de Jesús Hemos venido a la iglesia De Dios, Filadelfia Nos hemos congregado En este lugar Con el propósito De levantar Dios mío Padre, en tu nombre En alto Dios amado De poder cantar El himno Si Dios mío Padre Para tu agrado Dios amado Poder tocar el instrumento Para que podamos Te olvidar Agradarte A ti Dios amado Hemos venido Dios amado Para levantar Una sincera adoración A tu truco Alabanza Se rompen las caderas De aquello que dijeron Que esta obra Se va a romper Alabanza Que esta obra Iba a caer Se rompe Dios amado De poder levantar Tu trono Dios amado De poder levantar Tu trono De las gracias O sea tu nombre Atamos Dios mío Todo espíritu contrario Atamos todo espíritu De depresión Atamos todo espíritu De enfermedad Ahora mismo En el nombre De Jesús De Nazaret Y lo echamos fuera Para que tú Nos de la libertad Dios amado En este día Dios amado De poder alabarte Porque yo necesito Dios amado Adorar tu nombre Gracias te damos Dijeron los pasos A los hermanos Que han de llegar A este lugar Gracias te damos De Dios amado Señor bueno Que han de venir Dios mío padre Para adorarte Aquellos que decidieron No venir Tú sabes la razón Ten misericordia Ten piedad Dios amado Señor bueno Dios mío padre Establezca Dios mío padre Señor bueno Tu autoridad En su vida En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora mismo Padre Declaro bendición Sobre la iglesia De Dios Filadelfia Dios amado Libertad Para adorarte En este momento Dios amado Alabanza Sea tu nombre Bendito Nuestro Dios Bendito Nuestro Dios Padre Yo te pido Estas cosas Creyendo Y sabiendo Gracias Dios amado Tú eres un Dios Que escucha Las oraciones Y la pregaria La súplica De tu pueblo El clamor De tu pueblo Tú la escuchas Oh Dios amado Yo sé que en esta tarde Dios amado Tú has de hacer Algo lindo En este lugar Oh Dios amado Porque ya lo comenzaste A hacer Oh Dios amado Vinieron unas cuantas personas Dios mío padre Se orguento Y no pensaban Que Dios le iba a hablar Dios amado Y ya tú le estás hablando Dios amado Ya tú le estás tocando Dios amado Gracias te damos Señor In the name of Jesus Gracias te damos Lord we don't need An evangelist We don't need A missionary Lord father We don't need A famous person here We need you Oh Lord We need you Oh Holy Spirit We need you Oh Holy Spirit To move freely Amongst your children Lord En el nombre de sus manifiestas Espíritu Santo Derrama y unge Dios amado Señor bueno Bautiza las lenguas En este lugar En el nombre de Jesús De Nazaret Oh Dios amado En este momento Declaro Dios amado Señor bueno Bendición que eso De una de nuestras vidas En el nombre Dios amado Jesucristo Te lo pido Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado